¡Sí se puede! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Vamos con el otro! ¡Que nos quedaremos fuera! ¡Apiar a la solución que es la negociación! ¡Venga! 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 Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. ¡No se puede, no se puede! 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 ¡Ajo a poco vamos saliendo, por favor! ¡Poco a poco! ¡Vamos! ¡No se puede! 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 ¡Con la calde! ¡Dalgo que salga la suerte! ¡Como me voy a tocar! ¡Sí! 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 Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. 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 Si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede. 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 Si se puede. 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 El que es tractava en esta reunión no era negociar ningún caso concret, sino que es tractaba de cambiar las reglas del juego y comenzar también a imposar una Una mica de sentido común, con toda esta barata de ejecución diputada, han entrado a negociar dos personas por parte de la plataforma. Estan l'ADA y l'EVA. No negocia ninguna nación en concreto, sino cambiar las reglas del juego que en estos momentos están claramente a favor de una entidad financiera que está intervinguda y que se les protegeix, pues a la parte estable del contracte, de sobres famílies afectadas, que no tenim cap culpa d'aquesta crisi, que no és una crisi sinó que és una estafa que han generat entre altres aquesta mateixa entitat financiera i que per tant el que s'ha de fer és aplicar el sentit comú. Ahir sortia una enquesta, una enquesta que feia metoscopia que deia que el 85, el 86% dels ciutadans de l'Estat espanyol estan a favor de la nació en pagament. Que el 94% de ciutadans estaven a favor d'una moratòria immediata dels desnonaments i per raons econòmiques almenys fins que duri la crisi. Estem veient, potser no arribem al 99% però ens estem aproximant i en canvi els poders polítics continuen defensant els interessos d'aquest 1%. Això s'ha acabat. Hem de dir prou i jo crec que amb l'acció d'avui doncs estem demostrant que no pensem a baixar els braços i que lluitarem perquè el que està en joc són les nostres vides i que no és cap caprici i que sí que podem i ho estem demostrant. Vinga, anem! Si se vella! Si se vella! Si se vella! Si se vella! ¡Fuición! 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 A los que tenemos que mirar a que salga la comisión de negociación y nos diga que en base a los términos de esta negociación pues tendremos que evaluar los resultados y a partir de ahí decidir qué es lo que hacemos.